bienvenidos al mister franquicia podcast el podcast en español número uno en el mundo maravilloso de las franquicias conducido por su servidor rafael álvarez estamos en vivo desde el piso 85 del one world trade center desde la ciudad de nueva york así que prepárese el programa va a comenzar saludos vigente como están todos de nuevo por acá rafael álvarez mister franquicia estamos en vivo desde san juan puerto rico en el expo franquicia caribe llevándole todo lo que está dando por acá y tenemos otra marca súper súper espectacular una marca con sabor 100% boricua estamos hablando nada más que va menos de puta que está querida que hacen a ver un poco de la marca pero primero preséntate para que te conozcas gracias por teniendo gusta que no está antes ya no ver presidente de la franquicia y jose soto el chef ejecutivo en la franquicia como tal pero me gusta que sale de burritos tacos y quesadillas burritos burritos tacos y quesadillas burritos burritos tacos y quesadillas ah que bien que me sento text next verdad un poquito priorizado acá verdad para el paladar puertorriqueño comenzamos en el 2019 verdad un poco antes de la pandemia así que pasamos por una crisis bien fuerte pero gracias a dios estamos aquí verdad sobrevivieron sobrevivimos cuatro años después comenzamos con una localidad que viene trabajando en estos momentos y estamos trabajando dos localidades adicionales una en carolina y otra en caguas es casi asociadamente seguimos la expansión y pues estamos aquí verdad en la franquicia de 2023 verdad para conseguir así verdad no es un inversionista que quiera seguir claro la marca claro 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 soy chef acá él es el de la fórmula secreta el de la fórmula secreta si hablo un poco del concepto donde subió bueno este somos primos también son primos desde el 2017 estamos trabajando lo que es como tal este las recetas buscando recetas cosas sencillas para hacer hacerlo la idea siempre fue hacerlo franquicia y hacerlo todo simplificado entiendes ahora mismo es un estilo fast food no tenemos panas como tal solamente son un par de bebidas pues van un par de cervezas mexicanas tenemos jaldarita obvio obviamente este y ahora lo nuevo pues producimos los mojitos pero son un mojito porico y mexicano a la misma vez porque es un toquecito de tequila y que se yo claro claro todo es algo diferente algo diferente para fin este y nada todo lo que el menú tiene butaque tiene tres carnes todo lo que dice butaque en el menú tiene tres carnes y eso es solo que el mundo busca y hay que estar las fórmulas la fórmulas se secretas? La vidriamanía, la vidriamanía. Ah, qué bien, qué bien, qué bonito vidria, yo soy vidria. Y qué tiempo tienen, qué tiempo tienen desarrollando, cuánto le está ahora en este video? Pues mira, ahora mismo tenemos dos, que el tercero le está desarrollando en Ponce, que es una franquicia como tal. Sí. Y tenemos dos páginas adicionales, el de Carolina y el de Caguas, que estamos trabajando en este próximo año, si os permiten. Cuántos son los franchisees fees? Cuánto impuesta? Mira, el franchisee fee está en 20 mil dólares, en Puerto Rico, 25% en Estados Unidos. Este, y el costo, verdad, del development como tal, es de 88 mil a 140 mil dólares. Y el footprint, qué, cuánto, qué tamaño le es? Podemos trabajar desde 800 pies cuadrados hasta 2,500 pies cuadrados. ¿Y royalties? En royalties como tal, tenemos un royalties de 6%, 6% y 2% en marketing. Eso está feo ya, está adicto. Bastante estandarizado. Está bueno, está bueno. Y están pensando algún día a lo mejor expandir y llevar a Estados Unidos? Pues sí, actualmente estamos trabajando, sí, con la parte de lo que es la licenciatura, ¿verdad? De la parte de allá, ¿verdad? Sí, sí. Sacar el FDD, todo eso. Correcto, los trace packs y todo como están en Estados Unidos. Estamos, a Swiss Week, estamos trabajando con eso. Esperamos que ya esté en aprobación en los próximos días. Así que próximamente esperamos ya conectarnos para expandir la marca de Estados Unidos. Ah, no, eso está fabuloso. Yo les deseo mucho éxito. Espero que la marca pegue. Me gusta el branding. Me gusta lo que he visto. Desde que estuvimos en Ponce, en el otro expo franquicia Caribe. Y nada, es cuestión de ser persistente y persistente. El único consejo que les puedo dar como franquiciador de marca, creador de marca, es que sean bien selectivos en escoger a los franquiciados. Yo siempre digo, no se apresuricen a tratar de dar la oportunidad a todo el mundo porque esto me para todo el mundo. Es como yo digo, esto es como tú tener una novia que está saliendo que eventualmente te va a casar con ella. Si me diste la oportunidad a la persona incorrecta o te casaste con la persona incorrecta, te jodís. Pero lo mismo en el mundo de franquicia. Ser selectivo. Yo digo, yo no vendo franquicia en mi marca. Yo digo, yo hay awards en franchise. O sea, tú tienes que mostrarme que realmente tú eres un buen candidato o candidata para ser la franquicia. Para nosotros, una persona que quiera ver la franquicia de nosotros tiene que amar la franquicia igual que nosotros. Si la persona nos apasiona por lo mismo que nos apasiona nosotros, lamentablemente no está probada. No está probada. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Nada, les deseo mucho éxito para adelante. Gracias. Espero que estén todos. Éxito, éxito fuerte. Fuerte el aplauso para ustedes. Yeah. Para adelante, para adelante. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que la información haya sido de su agrado. Manténgase en sintonía. Síganos en todas las plataformas de social media y visite nuestra página en el internet www.visterfranquicias.com. Hasta la próxima.